hola que sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal no tenía pensado y subir un vídeo de la aplicación kawaii pero antes de irme a explicarte como vieron el título del día de cómo hacer volver a girar la moneda de kawaii pues no olvides ingresar mi código de invitación que éste está apareciendo a los lados como ven la moneda ya me funciona a algunos se va a tardar un poquito miren ahí está vuelve y carga estos son obviamente vídeos míos mi recomendación es que ustedes diariamente estén ingresando sus vídeos suban vídeos así no los vea casi nadie pero suban vídeos para que haya mucha interacción también a traten de que esos ellos les compartan para que puedan esto ver los cambios como ven la moneda me sigue cargando y va a hacerlo a como cinco o seis veces hasta para poder volver a tener los kawaii bonos entonces esa es como la épica recomendación que yo les estoy brindando a ustedes para que puedan otra vez generar ingresos con la aplicación de kawaii ya que hubo un tiempo que la moneda se paró se detuvo y ya está volviendo otra vez a funcionar como lo están viendo ahí esto no es edición mírenlo aquí yo muevo la bolita y ella se va a seguir sigue moviéndose y estos son vídeos míos o sea esto no es que son de otra persona yo siempre subo vídeos y obviamente me salga el vídeo ya se va a detener como ven miren ya no volvió a cargar más voy a poner a meter a uno de mis vídeos más vistos que son estos como los vieron que fue lo de la agenda semanal que es la esta que está terminando como lo están viendo aquí en pantalla no es algo que ya yo me inventé miren esa es la agenda semanal torres en brina para que vean o sea esto ya esto es un vídeo que hay un subida hace ratico sólo subí aceptamente el martes y ya hoy estamos ya con la moneda de kawai entonces mi recomendación es que actualicen la aplicación que vuelven ingresen y que sí y que siempre estén subiendo contenido para a participar ya que también hay un evento nuevo aquí en la aplicación de invita y gana más de 800 kawai gol ocho mil ocho es que es un número son muy engañosos pero puede ganarte más de 8 millones 800 mil ochocientos así sucesivamente por invitar o sea esto es muy fácil ya abajo en la descripción voy a dejar el código como aquí usted pues yo lo voy a copiar lo copio y lo voy a poner abajo en la descripción y vamos a poder generar kawai gol también y por ingresar el código de invitación que es este código que tú estás viendo aquí en pantalla que es el 625 443 602 también es también vas a poder tener ingresos de hasta pues aquí vamos a ver vamos a ver aquí invita amigos vas a poder tener hasta 18 mil pesos por invitar a cada a un amigo y tiene que estar ingresando diariamente a para poder ingresar estas son las personas que han ingresado como aquí 10 días y tiene que ver tres minutos diariamente para poder generar todos esos esos épicos ingresos para que se arregle ahorita el 31 de diciembre si no tienes para invitar o hacer algún tipo de cosas así que chicos espero les sea ayuda esta corte épica información que les brindo vámonos aquí para que vean que sigue en la moneda girando y que no es mentira así que los quiero mucho hasta la próxima bye bye pelones chau